Que no se note, baja oscura pa' cuando ella venga a explote Ella sabe que estoy esperando la 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 A punto de llegar, dijo hola que tal, a ver que voy a entrar Sé que yo te doy por eso vine, hoy yo voy a hacer que tú lo olvides Si tú la máquina me sigues, yo voy a hacer que tú lo olvides En serio yo no te veo, por eso llame, sé que sigo y te pruebo De todo me olvides, dicen que eres mala, pa' mi no te conocen Contigo yo no tengo las voces, tú eres cariño a todos tausen Damos a buscar de aquí naces, si te veo contigo puedo hacer que no voy a ir Tú mismo se va a ir, se acuerda de mí sin mi país Un besito más, sé que es tarde, por eso vine Cuando llamarte, hoy yo voy a hacer que tú lo olvides Un besito más, sé que tú lo olvides Si tú la máquina me sigues, salgan conmigo Yo voy a hacer que tú lo olvides Dicen Cuando llamarte Yo voy a hacer que tú lo olvides Un besito más, sé que tú lo olvides Un besito más, sé que tú lo olvides Si tú la máquina me sigues, salgan conmigo Yo voy a hacer que tú lo olvides Un besito más, sé que tú lo olvides Un besito más